Vamos a arrancar con Aurelio Pastor, el ex ministro de justicia del gobierno aprista que, como bien saben también, hace algunos días, el lunes exactamente, fue liberado del penal de Ancón luego de haber permanecido seis meses acusado del delito de tráfico de influencias. La Corte Suprema, la sala presidida por Javier Villestén, lo absolvió, dijo que no había delito, que su encarcelamiento era injusto y que lo que le correspondería era regresar al estado de libertad y eso fue lo que pasó tal como consta en estas imágenes que ustedes están viendo. Salió con la espada desenvainada a decirle a Nadine Heredia que se tenía que rectificar, que le daba 24 horas, que iba a mandar una carta notarial. Al final no sé si lo hizo, pero escuchamos luego a la primera dama haciendo prácticamente caso omiso de lo que había manifestado Aurelio Pastor. Y yo, en algún momento, cuando sucedieron estos hechos, fui clara en mi punto de vista que más allá del sustento legal que algunos le puedan dar al delito, a la figura de tráfico de influencias, yo creo que éticamente, moralmente, por supuesto que es criticable lo que sucedió y que todos conocemos a través de los audios. Por supuesto que muchos pueden decir cómo es posible que un ministro, pero que la pena, la sentencia, la condena, el castigo, la sanción fue exagerada. A mi parecer, sí, porque cuántos más estarían presos por haber trabajado en algún momento en el sector público, luego dedicarse al ámbito privado y decirle a alguien que requiera sus servicios. En este caso, Corina de la Cruz, la exalcaldesa de Tocache, oye, por si acaso yo tengo un contacto en el Jurado Nacional de Elecciones, que fue lo que se dio a conocer, repito, en este material que fue presentado en un programa de televisión. Pero el hecho de que crea que eso fue exagerado y que ahora Aurelio Pastor está aquí conmigo en el programa, no quiere decir que aplaudo la decisión tomada hoy por el Poder Judicial, porque creo que todos, incluso los políticos, tienen que ser medidos con la misma vara. Por un lado está Nadine Heredia, a quien la Fiscalía le archivó dos o tres veces, tres, si no me equivoco, esta investigación por el supuesto delito de lavado de activos, y luego cuando el Tribunal Constitucional le dice a la Fiscalía, no, señores, Ministerio Público, tienen ustedes que seguir investigando, todo el mundo, ¡eh, bien! Que sigan investigando, entre ellas yo, que sigan investigando. Mientras las cosas no estén claras, vamos, para adelante. Pero en el caso de la APRA, que ha pasado algo muy parecido con Alan García, ¿por qué? La mayoría no aplaude. A ver, ¿qué sucede? El Poder Judicial ha dicho que ya lo del tema de los narcoindultos, el tema Business Track, el tema colegios emblemáticos, el tema... se me escapa uno, lo tengo por aquí... se me escapa uno, ahorita se los digo, ya no se va a investigar más. Y hoy conversando con el abogado de García, a las seis de la tarde que lo entrevisté, William Medina, me decía, no, pero esas denuncias ya fueron investigadas, declaradas cosas juzgadas en el Ministerio Público, ¿ya para qué el Poder Judicial le iba a seguir permitiendo que pierda tiempo el Ministerio Público a través de los informes, las conclusiones a las que llegó la mega comisión? Pero, ¿por qué no? Digo, si hay mucho ahí todavía que no termina de esclarecerse. Más allá del tema político, más allá del tema legal, para los propios electores, quienes formamos parte también de la opinión pública, porque somos mañana nosotros los que vamos a ir a votar y a elegir a una persona que pretende volver a ser por tercera vez Presidente de la República. Todo esto en el programa, ya no más introducción, porque no me voy a alcanzar el tiempo con todos estos invitados. Le doy la bienvenida, le agradezco por haber venido al señor Aurelio Pastor. Gracias por venir. Gracias a ti, Juliana. Bueno, se nota en su expresión la felicidad, la tranquilidad que debe tener luego de haber estado seis meses preso. Bueno, naturalmente hay una tranquilidad y una felicidad de volver a estar con mi familia y volver a estar en libertad. Pero, si me permites, yo quisiera señalar lo siguiente. Estoy seguro que casi nadie de los que está viendo en este momento el programa ha tenido la oportunidad de revisar la integridad de los audios como las cosas sucedieron. Lo que la gente ha visto es un reportaje en la televisión en donde un exministro le dice a la señora que tiene amigos y que supuestamente la puede ayudar en el Jornal Nacional de Elecciones. ¿A cambio de 60 mil nuevos soles? Sí, las cosas no fueron así. Lo que ha hecho la Corte Suprema es analizar el audio de principio a fin. Y el audio empieza con una explicación mía en donde le dije que fui a ver sus expedientes y que, de acuerdo a la averiguación que he hecho y a la discusión que tuvo o a la conversación que tuve con los vocales, ella va a perder en el Jurado Nacional de Elecciones. Hasta ese momento, yo en ningún momento señalé que los miembros del jurado eran mis amigos. Señalé que eran mis amigos cuando ella me dice pero si tú los conoces, ¿no hay una forma de arreglar esto? Me hace el gesto de la plata y entonces yo ahí recién digo ¿Cómo dices? ¿Con dinero? ¿A esa gente? Sí. No, le digo. Oye, ellos son gente correcta. Yo los conozco. Son mis amigos. ¿Por qué entonces? O sea, la referencia a la amistad, Juliana, es a partir del momento en que la señora me pide sobornar magistrados. Antes no. Ok. Pero sin embargo, cuando este reportaje sale a la luz y se convierte usted en el protagonista de un nuevo escándalo político, ¿manifestó en aquel entonces que este material había sido manipulado? No, no, no. Lo que nosotros señalamos, y eso se ha demostrado, o sea, el peritaje de la Policía Nacional dice que efectivamente los audios tienen cortes. Ha sido manipulado. Pero aún manipulado, lo que se escucha ahí, señala, significa que no hay delito. Es la conversación de un abogado con su cliente. Y al final, cuando se habla de dinero, se habla de honorarios. O sea, ¿usted no reconoce ni siquiera una falta ética, moral, como abogado en todo caso? Porque también hay principios que rigen las propias profesiones. El derecho, la abogacía, el periodismo. Claro que sí. ¿Lo reconoce? Tú deberías revisar los audios de principio a fin. La falta que tuve yo fue en no echarla a esta señora de mi oficina cuando ella me pidió sobornar magistrados. Yo le dije que eso no se hacía. Que era gente correcta, que ellos no iban a recibir ningún tipo de dinero. Y al final, inclusive, te ruego, por favor, que te des un tiempito y lo revises. Hay un extracto donde usted le dice, me está diciendo, a ver, perdón, que usted le menciona en un momento a Corina de la Cruz, ex alcaldesa de Tocache. ¿Eso no se hace cuando le habla de plato? Cuatro veces. No una, cuatro. Revisa. Eso lo rescata la Corte Suprema en la sentencia. Cuatro veces. Y al final, ante su insistencia, le digo, bueno, y si así fuera, porque ella insiste en que, pero a mí me han dicho, yo le digo, oye, el que te esté diciendo que esto es la red con plata, te miente. Eso no es verdad. Y ante su insistencia, le digo, bueno, y si así fuera, yo no trabajo así. Está en el audio. Está en la transcripción. El juez y la sala superior no les dio la gana de tomar esos argumentos. La Suprema es la que ha revisado eso. La Suprema, de lo único que se ha basado para emitir su sentencia, es del audio. Ok, pero usted pudo haber buscado algún otro tipo de mecanismo, por ejemplo, los medios de comunicación, para presentar justamente esos extractos de los que habla. No. Juliana, lo he hecho cientos de veces. No me escuchan. Cuando tú estás metido en un tema mediático, ya nadie te escucha. ¿Quién quería hacerle tanto daño, en todo caso? Partiendo de lo que usted está mencionando. En primer lugar, el gobierno. El gobierno quería un ministro aprista preso. Es evidente. La sentencia de la Corte Superior... ¿Y por qué no pensar que el APRA, sabiendo que tenía que perder alguna de sus fichas, porque había una pugna política, como suele suceder siempre, y ahora mismo lo estamos viviendo en esta época de pre-campaña electoral, no lo usó usted como una especie de chivo expiatorio? Que caiga Pastor porque quieren a uno de nuestros ex ministros. No sé, se lo pregunto. Yo, bueno, cada uno tiene la manera de ver las cosas y tener su propia apreciación, pero la mía no es así. O sea, yo no de ninguna manera podría pensar que mis compañeros quisieran entregar una ficha para librar otro escándalo. ¿Nunca se sintió traicionado por algún miembro del APRA en estos seis meses que estuvo preso? No, no. Ellos no han tenido nada que ver con este tema. O sea, yo creo que ha habido bastante solidaridad. Cuando le preguntaron a Alan García sobre mi caso, él dijo, he leído la transcripción y ahí no hay delito. Lo dijo, lo dijo acá en Radioprogramas, en una entrevista sabatina, en Ampliación de Noticias. Lo han dicho todos los principales dirigentes de mi partido. Así que yo me he sentido siempre con bastante solidaridad por parte de ellos. Pero una cosa es que haya solidaridad y otra cosa es mi defensa. La defensa la tenía que asumir yo mismo. Ok, pero en el Poder Judicial evidentemente hay una primera instancia donde un juez da un veredicto. Para eso luego se puede apelar. Y eso fue lo que evidentemente usted hizo. Y en realidad se generó un precedente absolutamente nuevo, extraño y controversial, de hecho, a raíz de lo que sucedió. Porque lo condenan a cuatro años de cárcel por el delito de tráfico de influencias. Y cárcel, o sea, es una pena efectiva. Se fue preso. Sí, y cuando pudo haber sido también una pena suspendida. ¿A eso voy? Sí, claro. O sea, yo sigo creyendo que esta fue una sentencia por encargo. Sigo creyendo. Lo dije, lo dije en su momento. Sí, yo lo sé, pero entonces, partiendo de... En su momento, seguramente habrá una investigación que nos permitirá saber, levantando secretos de comunicaciones, revisando registros de visitas, nos permitirá saber exactamente quiénes estuvieron y quiénes fueron los que operaron directamente en este caso. Pero lo bueno es que la Corte Suprema, por unanimidad, por unanimidad, ha señalado que yo soy inocente y que no hay ningún delito y que en ningún... Inclusive hay una parte que debería leerse, un párrafo en donde la Corte Suprema señala que es la señora la que comete delito al tratar de incidir en un delito de soborno. Lo dice la Corte Suprema en uno de los párrafos de su sentencia. ¿Y por qué cree entonces que el medio de comunicación que presentó este informe y saca la luz de estos audios se pudo haber prestado a una jugada tan poco transparente y hasta ilegal? Porque bien usted pudo haber demandado al medio por no haber revisado de manera exhaustiva justamente todo el material. Mira, eso tendrán que responderlo ellos. Lo que yo voy a hacer, sí, en los próximos días, es poner todo este material desde el momento en que sale el reportaje, pasando por la investigación fiscal, la sentencia del Poder Judicial y la sentencia de la Corte Suprema, todo lo voy a poner en manos del abogado, del mejor especialista en materia de responsabilidad civil. Ese abogado tendrá que revisar de principio a fin y señalará quiénes tuvieron responsabilidad y en qué medida. Me cuesta creer que después de todo este supuesto cargamontón, de toda esta maldad con intención política que usted manifiesta, se haya quedado tan tranquilo, más allá de las declaraciones que dio en su momento y durante todo este tiempo a la prensa, haya evidentemente tenido que aceptar lo que el Poder Judicial dictaminó, se fue preso seis meses y ahora salga como usted mismo lo ha manifestado, sin rencores. O sea, es humano, si se cometió realmente una injusticia con usted, como menciona, si realmente este material fue usado de una manera absolutamente sucia, baja, para hacerle daño por culpa de la oposición, del gobierno, ¿cómo usted no realmente levantó su voz y acudió a un organismo internacional en su momento para decir qué es esto? Tenemos una sentencia, tenemos una sentencia recién hace menos de una semana. Yo he salido en libertad el día lunes, el martes temprano salí con mi esposa dos, tres días fuera de Lima, acá cerca, para poder descansar de todo lo que habíamos vivido. Acabo de regresar a Lima recién hace unas cuantas horas, entonces voy a tomar decisiones, pero quiero tomar decisiones de manera serena. Los casos de responsabilidad civil pueden ser solicitados o emplazados a lo largo de 10 años, así que tampoco es que tengo que correr a ver qué hago el día de mañana, prefiero que un abogado, especialista, sin pasiones, sin las cargas emotivas que pueda yo tener, analice el caso y me diga, oye, sí, efectivamente, cometieron este error contra ti, estos son los... Hay un exceso evidente, yo he estado preso seis meses, pero si hay un mandato del Poder Judicial que me ordena ir a prisión, yo tengo que ir a prisión, yo no me voy a fugar, como lo dije en todo momento, yo sé que soy inocente y voy a ir a prisión hasta que esto se aclare. La gente que es inocente no tiene por qué correr. De acuerdo, pero una cosa es lo que usted manifiesta y otra cosa es inmolarse cuando hay supuestamente detrás una guerra política que lo ha empujado a usted, lo ha arrastrado hasta una cárcel en ANCOR. ¿Te imaginas lo que hubiesen sido estos seis meses si yo no me hubiese puesto a derecho? ¿Te imaginas esas reiteradas, esos reiterados titulares del prófugo? Búsquenlo, lo persiguen, lo agarran. ¿Te imaginas la angustia de mi familia? No, yo ni de ninguna manera le hubiese recomendado eso. Por eso te digo, ahora ha habido un enorme dolor en la familia, pero yo hice lo que tenía que hacer. En este país, aunque no nos gusten las resoluciones judiciales, cuando hay un mandato judicial hay que cumplirlo. Y hay que afrontar las cosas, no hay que correrse. Por eso yo le digo a todos los que están metidos en alguna investigación, oye, peleen, pero afronten, no se corran, no empiecen a tratar de trabar investigaciones. El que no tiene responsabilidad no tiene por qué trabar ningún tipo de investigación, salvo que las investigaciones se hagan de manera irregular como las hizo la Comisión Investigadora del Parlamento en el caso del presidente Alan García, de absoluta irregularidad. Por eso, vuelvo a hacer la pregunta que le planteé hace un rato. Usted dice que es inocente, usted asegura no haber cometido un delito, y todo eso ha sido malado, déjame terminar, por la Corte Suprema a través de la sala presidida por Javier Villestein. Pero, ¿qué queda de Aurigo Pastor la persona? ¿Puede reconocer alguna falla como abogado en su condición de exministro ante esta mujer, Corina de la Cruz, que quizás excedió, que creyó de repente que sí, que podía conseguir un nuevo cliente si le ofrecía el contacto con alguien del Jurado Nacional de Elecciones? No, no le ofrecí ningún contacto. Yo lo que le ofrecí fue defenderla de la mejor manera desde el lugar que ella me pidió en que yo esté, lo que yo no sabía es que la señora me estaba atendiendo o intentaba atenderme una trampa. Me queda como experiencia lo siguiente, si una persona viene y te propone hacer sobornos, tienes que cortar la relación inmediatamente. Yo traté de explicarle, decirle, mira, me da la impresión que alguien te está engañando, que eso se puede arreglar de esa manera y eso no es verdad. ¿Pero por qué Corina de la Cruz iría a buscar a un Aurigo Pastor abogado al que nadie evidentemente le puede romper la mano con la intención encima de grabarlo para hacerle un daño político si se iba a encontrar con alguien que le iba a decir desde el primer momento yo no le entro a esto? Es como que mañana alguien me diga, Juliana, sácate un reportaje, una entrevista y te bajo 5 mil dólares, 10 mil dólares. No, ni siquiera me lo van a ofrecer porque saben. Ella creyó que podía conseguirlo y no lo consiguió. Y ahí está, cuatro veces en el diálogo. Y la Corte Suprema lo rescata en su sentencia. Ella pensó al principio, dijo, estamos a solas en este cuarto, no hay nadie. Él y yo le voy a proponer eso y seguramente me va a aceptar. No espero que yo le diga que no. Bueno, pero la juzgada no le salió tan mal finalmente. Si es que realmente esa fue su intención porque usted se fue seis meses preso. Esto no ha terminado, esto no ha terminado. Ha terminado la primera parte. Ahora viene la segunda parte, pero de eso se encargarán los abogados. Yo no me voy a meter a perseguir a la señora Corina de la Cruz. Yo tengo cosas que hacer para adelante que son más importantes para mí. Para eso están los abogados, que hagan lo suyo. Como regresar a formar parte del equipo del APRA e impulsar esta campaña de Alan García. Esa es mi principal función como militante de mi partido, trabajar para que el próximo año haya un buen resultado electoral. Ojalá que eso se pueda dar. Y tiene un documento que lo respalda, y eso es innegable, de la Corte Suprema que dice que usted es inocente, razón por la cual ha sido absuelto del delito de tráfico de influencias. Sin embargo, la política es una cuestión de percepciones. Y a la gente a la que ahora usted se tiene que dirigir, y todo el trabajo que tienen pendiente en esta época de pre-campaña electoral va a tener como objetivo principal conquistar al elector, alias igual opinión pública. Y hay mucha gente que lo escucha y dice, ok, lo liberaron, hubo delito, pero ya no confío en él porque no tiene ética y moral. ¿No le estaría haciendo usted con su presencia tan solo daño al APRA? Estoy seguro que no. Yo voy a hacer campaña por mi partido en la región a la que siempre he representado en San Martín y vamos a ver qué es lo que dicen los electores allá. ¿No es cierto? Yo estoy seguro que la gente que me conoce desde que era un niño y que sabe perfectamente... Mira, Juliana, yo he estado 10 años en el Parlamento. 10 años. Jamás tuve una denuncia en la Comisión de Ética. Jamás fui investigado de nada en el Parlamento. 10 años. ¿Correcto? O sea, nadie jamás puso en tela de juicio mi honor ni mi comportamiento en el Parlamento. Si cuando tuve poder no lo utilicé para beneficiarme, menos lo voy a utilizar siendo un particular. Usted habla de los electores, ¿no? De lo que podría pasar con ellos. Pero ¿qué pasa con los divorcios, las separaciones, los momentos graves a nivel político que se pueden generar a raíz justamente de su presencia ya declarada ahora en esta campaña? Porque ya hay representantes de bases, militantes apristas que no están contentos, no están satisfechos con el hecho de que usted esté tan cerca a Alan justamente ahora donde las encuestas no lo ubican en el mejor de los lugares. Siempre hay gente que no está de acuerdo y siempre responde a algún tipo de interés. probablemente sea de alguno que está apoyando a otro candidato y que quieren que uno se aleje de cualquier participación. Pero yo no he venido ni para exigir una candidatura ni mucho menos. Yo simplemente pido mi lugar en el partido para trabajar por el partido. Yo no he dicho que voy a ser candidato. Yo tengo mis propios objetivos. No, además de estronar a Alan sería imposible. No, no, me refiero al parlamento. Yo no he dicho que quiero ser candidato al parlamento. ¿No quieres regresar al Congreso? Yo quiero volver a mis actividades políticas. Yo soy un político. Pero por eso mismo podría apuntar a una curul para el 2016. Pero ese no es el tema hoy día. Lo que corresponde es que yo me reincorpore al partido al lugar en donde el partido me ponga. Ok, entonces dentro de lo que son ahora los temas pendientes en el presente. Habla acerca del caso que lo va a poner en manos de un especialista en el tema civil. Ese es mi tema particular. Ok, aparte lo otro, retomar con fuerza su carrera política. Ahora con Alan y con los demás integrantes del APRA están en una situación un poco complicada. Aunque ahora la decisión del Poder Judicial de hecho lo debe haber tranquilizado muchísimo a Alan García. Además el Poder Judicial ha dicho lo que correspondía decir. El Poder Judicial no ha dicho que Alan García no sea investigado. El Poder Judicial lo que ha dicho es que tiene que ser investigado de acuerdo a ley. Tú no puedes acusar a una persona sin haberlo escuchado. Existe un procedimiento de investigación en sede parlamentaria que no ha sido cumplido. El Poder Judicial lo que ha dicho es que se tiene que archivar la denuncia hecha por la mega comisión del Congreso. Esa investigación. Eso. Esa investigación. Es que no es solamente un caso, señor Pastor. Esa investigación. Es algo indulto. Es mega comisión. Es business swag. Es collique. Ahí me acordé. Sí, pero Juliana, se le dijo a la comisión cuando empezó a hacer su trabajo. Haz bien tu trabajo. Cita a las personas. Informa de que el día que yo me presenté, por ejemplo, a la comisión investigadora, dije, bueno, estoy acá, lo primero que quiero saber, y te puedo pasar la transcripción, le dije al señor Tejada, es, ¿qué hago acá? Y me dijo, no, lo que pasa es que usted ha sido ministro de justicia. ¿Y qué hago acá? Estoy sentado en una comisión investigadora. Me dijo, sí, pero estamos investigando los indultos. Bueno, pero por eso. Entonces, esta semana la justicia ha estado de su parte dos veces. Una persona que es citada tiene que saber por qué es citada. Tiene que decirte cuáles son tus cargos. Mira, Juliana, te digo una cosa. Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señalan cómo se hacen las investigaciones en sede parlamentaria. Y lo único que se le pidió al señor Tejada es que siga las reglas de investigación en sede parlamentaria. Y no le dio la gana de hacerlo. Entonces, no reclamen cuando un juez agarra y le dice a Tejada, tu investigación no vale. ¿Quieres hacer una investigación contra Alan García? Hazla bien. Respeta los procedimientos que la Corte Interamericana ha señalado. Si no, no sirve una investigación. Ok, pero no solamente entonces que esto se aplique para Alan García, sino también para otras personas que podrían estar en un caso similar. Lo mismo se dijo para Javier de Cancito. Y sigo repitiendo lo mismo, que la tienen que investigar, que tienen que levantar todas las alfombras para determinar si efectivamente hubo o no delito de lavado de activos. Pero a ella sí le pueden reabrir el caso una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces y Alan no. No, Juliana, a ella se está reabriendo el caso porque han aparecido nuevos elementos. No porque se le reabre el caso. Aparecieron nuevos elementos. Entonces la fiscalía dice, voy a investigar sobre la base de nuevos elementos. El caso de Alan García es distinto. A Alan García le están archivando las investigaciones porque las hicieron de manera incorrecta. Se violaron los derechos de los procedimientos. El derecho a un debido proceso es un derecho fundamental. En todo caso, doctor Pastor, ¿considera que sería importante que se abra una nueva investigación arrancando de cero? Ya que según manifiesta lo que se analizó no fue de la mejor manera. Se violaron muchos puntos del proceso legítimo con el tema al menos narcoindultos. El tema de los indultos debería volver a investigarse. ¿Sabes por qué? Te voy a explicar por qué. Porque el Congreso aprobó un informe en contra de Alan García y de los ministros de Justicia. Un informe sobre la base de acusaciones en las que no se nos permitieron defendernos. Yo pedí. Te voy a alcanzar copia de las cartas notariales que le envié a Tejada. Y le decía, cíteme para responder. No le dio la gana de citarme. Yo fui acusado sin ser escuchado. Por eso, regreso a lo que le acabo de decir. Ojalá hicieran una nueva investigación. Bueno, esta semana el Poder Judicial ha actuado, ha fallado a su favor. Dos veces. La primera. La segunda es... La segunda es con respecto. Yo estoy de acuerdo. Si alguien quiere volver a hacer la investigación de los indultos, que la haga. Pero que la haga bien. Y que me citen. A mí no me escucharon. Yo he sido acusado sin haber sido escuchado. ¿Cómo es posible? ¿Te parece bien que me hayan acusado sin haberme escuchado? Señor Pastor, no me parece bien eso. Y tampoco me parece bien que se haya ido presa usted seis meses por haber conversado con Corina de la Cruz en esta línea que usted manifiesta. Que a mí no me queda claro, ojo, y debo ser sincera. Pero así usted le haya dicho a Corina de la Cruz en un audio, dame 60 mil soles, que con eso, mira, de repente hablo con una amiguita y le pago... Así no se lo diga. No, no, no. Así no se lo diga. Estoy poniendo un ejemplo. No, estoy hablando de un supuesto. La gente se puede... Pero usted no me deja terminar de hablar. Así lo hubiese hecho, si el delito no se concretó, usted puede decir lo que le dé la gana por último, porque no deja de ser una conversación con alguien. Incluso puede usted haber estado medio tomado y se alucinó Dios. Estoy poniendo... Estoy hablando de supuestos. Muy bien. ¿Qué pasa si mañana acá mi amigo me dice, oye, Juliana, ¿qué? ¿Conoces a alguien del Congreso? ¿Que pueda ayudar a mi hermano que acaba de salir de la carrera de Derecho y le gustaría trabajar en alguno de los despachos? Y yo, no sé, pero cuando viene alguien de todos los congresistas, si quiere le pregunto si hay trabajo, no sé. Me voy a ir presa porque como periodista le digo... O sea, me parece eso a mí, sí, absurdo, porque la mitad de este país seguramente estaría ahorita en cana. Pero, ¿por qué le escuchamos un extracto del audio que tenemos aquí, que la producción me dice que ya está listo para luego seguir comentando? Lo que acabo de decir son supuestos. Pase no, pero completo, en la parte. Me he enterado recién porque no he visto a los medios de comunicación seguir estas noticias de un militante exministro importante líder del Partido Aprista. porque el tema de las agendas, por ejemplo, o cualquier tema que tenga que ver con el Partido Nacionalista, como por ejemplo la Comisión de Fiscalización que acaba de pasar, ha sido más importante para los medios de comunicación que seguir un caso real de corrupción, como es el caso del señor Aurelio Pastor. Yo espero que ustedes puedan investigar qué cosa ha pasado ahí. Pero es obvio que hay una mano que dirige este tipo de temas de manera positiva para algunos y de manera negativa para otros. Las decisiones políticas de esta naturaleza deben tener una investigación de su parte, señores periodistas. Espero que para los damnificados, los que han sido afectados por este señor, puedan pedir de alguna manera que se haga justicia. Porque esto que ha pasado, no lo es. Nadine Heredia, la primera dama, ha sido bastante clara. Dice que aquí hay un caso de corrupción, que el hecho de haber sido liberado es algo absolutamente injusto. Y hay varios que dicen, claro, justamente la sala que tomó la decisión es aquella que es presidida por Javier Villestén, quien tendría cierta amistad, cierta simpatía por el APRA. El ponente fue otro de los miembros. Sí, pero es la sala de Javier Villestén. No, pero es otro miembro. Y además, ahí no hay ningún militante del APRA. Al contrario, hay gente, inclusive hay uno que fue, un miembro que fue diputado de izquierda hace muchos años. O sea, ahí no hay ningún tipo de acercamiento. Es una sala que ha agarrado y que de la manera más objetiva ha analizado. Y en los próximos días, ayer la revista La Ley, que es una de las revistas más de mayor especialización en derecho del país, ha publicado un artículo al respecto. Ellos han leído la sentencia. Y justamente en ese artículo hablan acerca de este tema que debería también estar dentro de sus planes, a mediano o largo plazo, poner sobre el tapete para que finalmente se sepa qué hacer en el caso de los políticos o aquellas personas que en general hayan tenido un cargo público y los que ejercen la abogacía. Porque el límite entre lo que un abogado, a partir de ahora, con este precedente que se ha generado por su caso específico, puede hacer y lo que no, habiendo ocupado un cargo público o no habiéndolo tenido nunca, es algo que no termina de estar del todo claro. Claro, porque, claro, mañana un abogado te dice, a ver, ¿de qué te han acusado? ¿De extorsión? Y ya, ¿dónde está la denuncia? No, en la comisaría de Villa María del Triunfo. Ah, yo conozco al comisario ahí, voy a ir a hablar a explicarle que lo que se ha hecho es una injusticia. ¿Ahí hay tráfico de influencia? No. Le pregunto. ¿O es claro ejercicio del derecho? Mira, hubiese tráfico de influencia si el abogado te dijera, voy a ir a hablar con ellos porque son amigos míos, y como es mi amigo, me va a dar la razón. Pero si el abogado te dice, es un amigo mío, me va a escuchar, ahí no hay tráfico de influencia. El tráfico de influencia sería decir, oiga, porque es mi amigo, me va a dar la razón. Por eso, pero el hecho de que usted en una primera instancia el Poder Judicial lo haya declarado culpable, que luego haya apelado y que tampoco le hayan dado la razón, que se haya ido seis meses a prisión y que después la Corte Suprema, a través de un fallo, diga, el señor es inocente, hay que declarar su inocencia, es algo que ya de por sí, como el mismo Poder Judicial, como institución, no se ha puesto de acuerdo en tanto tiempo, investigar, analizar, determinar en qué se está fallando, porque hay muchos especialistas, gente que sabe, doctor Pastor de la materia, está el ex procurador Arbizu, hay gente de IDL, que dicen que usted debería continuar en prisión, que sí cometió el delito de tráfico de influencias. Estás hablando de todos los enemigos del APRA. ¿Dónde está entonces, dónde está la autonomía, dónde está la independencia del Poder Judicial, que por momentos ustedes dicen que sí existe? En la Corte Suprema hay cinco magistrados del más alto nivel, que saben mucho más de derecho penal que los de la Corte Superior y de los juzgados. Por eso son de la Corte Suprema, porque son expertos en la materia y porque han pasado el tamiz de una evaluación del mayor nivel. Inclusive la presidenta de la Sala Superior que me condenó hace muchos años que intenta llegar a la Corte Suprema y no puede llegar porque se la jalan en los exámenes. Ok, entonces si todo pasa por las primeras instancias del Poder Judicial, ¿por qué no pensar que esta decisión tomada hoy que favorece a Alan García con relación a las investigaciones que hizo la mega comisión del Congreso, tampoco tiene, digamos, como aval, tampoco tiene, digamos, como punto principal un tema político también? Yo he tenido la oportunidad de seguir ese caso porque es un tema constitucional, que es la especialidad que yo tengo, y la sentencia de la Corte Superior se ajusta a lo señalado en su momento por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No te olvides que el Perú fue emplazado en más de una oportunidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por procedimientos irregulares en sede parlamentaria. ¿Recuerdas cuando tres miembros del Tribunal Constitucional fueron destituidos en la época del fujimorismo? Correcto. Fueron destituidos a través de un proceso en sede parlamentaria. Ellos denunciaron al Perú ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana señaló cuáles eran las formas en que debía llevarse a cabo esa investigación. Tan difícil es, parafraseando a la señora Nadine, tan difícil es para el Congreso seguir el procedimiento que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que hay que seguir. Hablando de Nadine, justamente, con todo lo que usted acaba de mencionar, yo podría, por lógica, concluir en que no está de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué fue en contra de Nadine Heredia? Yo lo que no puedo hacer es hablar de la señora Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque vamos a tener en los próximos días un proceso. Pero salió del PNEL y lo primero que hizo fue hablar de la Heredia. No, yo le pedí que se rectifique. Si en este momento yo empiezo a hablar de ella, entonces se cae la rectificación que le voy a pedir. ¿Mandó ya la carta notarial? El día de mañana está saliendo. Yo he estado de viaje y mi abogado también. Mi abogado ha llegado esta noche recién de... tenía una serie de audiencias en ICA y yo he estado fuera de Lima. Así que... Pero la rectificación se la vamos a pedir de todas maneras. Pero si yo me pongo en ese momento a criticar a la señora Heredia, lo único que voy a lograr es que ella al juez le diga oiga, yo lo critico porque él me critica. Estamos en un juego de críticas. Yo tengo la sensación de que usted no está de acuerdo del todo con la decisión tomada por los integrantes del Tribunal Constitucional que le dicen al Poder Judicial, señores, se equivocaron, Ministerio Público y Fiscalía, continúen. Porque no hay lógica... Cuando hay elementos nuevos sí se puede volver a investigar. Ok. ¿Qué le diría Nadine Heredia en respuesta a lo que ya ha mencionado? Que colabore con la justicia. Como lo hice yo. Cuando salieron los audios yo dije que era mi voz y que no había delito, que iba a demostrar que no había delito. Yo no puedo estar negando lo evidente. Ella tiene que colaborar con la justicia. Presentarse cuando la citan. Reconocer lo que es real. Si algo es de ella, decir que es de ella. Si algo ella puso, decir que lo puso. ¿Cuál es el problema? Ella ha hablado de actos de corrupción. Ha sido muy clara. Por lo tanto, el mensaje es directo. Usted sería para Nadine Heredia un corrupto. ¿Usted cree que Nadine Heredia es una corrupta? Yo no voy a decir eso mientras los jueces no lo digan. Si los jueces que lo investigan al final la condenan, ellos lo dirán. Pero yo mientras tanto creo que ella tiene la presunción de inocencia. Hay una serie de elementos que nos señalan que hay que hacer una investigación. Pero yo no la voy a calificar a la señora Heredia. Para eso están los jueces. Yo no soy un juez. ¿Y al Perú? ¿A la gente que nos está viendo? Yo creo que tiene que haber una investigación. Y creo que la señora Heredia tiene que colaborar con esa investigación. Ella tiene que asistir cada vez que es citada y tiene que decir la verdad. O sea, no tiene que tenerle miedo a la justicia. Yo no le tuve miedo a la justicia. Yo fui cada vez que el juez me citó. Fui cada vez que la sala me citó. Y cuando la sala me dijo que tenía que entrar a prisión, me presenté inmediatamente. No me corrí. Tenía la certeza de mi inocencia y la probé al final. Para terminar. La señora que no tiene por qué arañarse frente a los jueces, que vaya ahí a frente. Tiene buenos abogados y ella misma sabe desenvolverse públicamente. Que no se corra frente a las investigaciones. Nos queda 30 segundos. ¿Qué le diría a la gente que nos está viendo? Hay muchos que están opinando en el Twitter y me dicen que es justo que usted haya sido liberado, pero me atrevería a decir que la mayoría opina que usted es un sinvergüenza, que no debería regresar a la política, que le va a hacer más daño todavía a la candidatura de Alan García. No me lo diga a mí, a ellos. Mire, yo lo que le digo a la gente es que yo he pasado por una persecución terrible durante tres años. Terrible. No solamente me persiguieron mediáticamente, me persiguieron en la fiscalía, me persiguieron en el Poder Judicial, me encarcelaron de una manera totalmente injusta y he salido de un proceso con una sentencia judicial que dice que soy inocente. Cuando una persona tiene una sentencia de esta naturaleza, hay que respetar la decisión de las instituciones. Este es un caso cerrado. Este es un caso cerrado. Yo no tengo ningún rencor con la señora Corina de la Cruz ni con los jueces que se equivocaron seguramente, eso lo dirán los abogados que van a analizar el caso en los próximos días. Voy a mirar para adelante y voy a seguir contribuyendo con la política nacional como lo he hecho cuando estuve en el Parlamento diez años sin ningún tipo de cuestionamiento. Quien no usa desde el poder, quien no intenta beneficiarse, menos se va a tratar de beneficiar desde una situación distinta. Así que entiendo que hayan comentarios de todo tipo. Vivo es una democracia, una democracia de minorías. O sea, no es esto una democracia de mayorías. O sea, que me digas hoy, la mayoría de la gente no está contigo. ¿Y con quién está la mayoría de la gente? La candidata que más intención de voto tiene, tiene un tercio de intención de voto y dos tercios de peruanos que no quieren votar por ella. Hablando de democracia, yo tengo que presentar a los demás invitados evidentemente porque son tres esta noche. Viene el segundo luego de la publicidad. Gracias por haber venido, señor Aurelio Pastor.